En este video hablaremos de betametasona. Te hablaremos sobre el uso de este medicamento y sobre los efectos secundarios que se pueden presentar durante el uso. Te recomendamos tener en cuenta las precauciones y consultar con un profesional antes de iniciar el consumo de cualquier producto. La betametasona pertenece al grupo de los corticoesteroides que es utilizado por su propiedad antiinflamatoria e inmunosupresora. La betametasona logra reducir la inflamación inhibiendo la liberación de hidrolasas de leucocitos, evitando así la acumulación de macrófagos en el sitio de inflamación. ¿Para qué sirve? La betametasona se usa para tratar el prurito o picazón. Enrojecimiento y sequedad. La formación de costras y despellejamiento. Inflamación y el malestar provocados por diversas afecciones a la piel. La betametasona no causa retención de agua, a diferencia de otros fármacos con los mismos efectos. Se puede administrar por vía oral en combinación para el tratamiento de reacciones alérgicas. Se administra en forma de cremas, ungüentos, aerosol y otros, para el alivio de diversas afecciones de la piel, como en casos de eczema. Por vía intramuscular en afecciones dermatológicas, alérgicas y relacionadas con el colágeno y reumáticas. Es adecuada para el tratamiento del edema cerebral y de la hiperplasia adrenal congénita, ya que carece de acción mineral o corticoide. En inyecciones intramusculares, para alergias causadas por contacto con hiedra venenosa u otras plantas, tratamiento local de manifestaciones inflamatorias de dermatosis, psoriasis, líquen plano, eczema numular y eczema dishidrótico. Usado en formas agudas de dermatitis de contacto, alérgicas. Dermatitis de contacto irritativa. Dermatitis atópica. Neurodermatitis. Usado en dermatitis seborreica, dermatitis esfoliativa y dermatitis por estasis. Antes de usar este medicamento se debe tener precaución. Dígale a su doctor si usted tiene una infección o ha tenido diabetes. Glaucoma, cataratas. Problemas de circulación o un trastorno al sistema inmune. Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia. Durante el uso se pueden presentar efectos secundarios. Sequedad o resquebrajamiento de la piel. Acné. Cambio en el color de la piel. Ardor. Prurito picazón. Si usted experimenta alguno de los siguientes síntomas. Llame a su doctor. Dificultad para respirar o tragar. Sarpullido severo. Infección en la piel. Resoplo, respiración con silbido. Enrojecimiento. Inflamación. Exudado o descarga de pus. Bueno, se ve los que se escuchan los Kinoquins. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.